Hay muchas informaciones sobre todo tema COVID que bueno va a pasar meses y meses y meses sobre todo unas navidades que no sabemos cómo es que vamos a manejar pero sí tenemos que aprender a manejar a lo que venga. Así es, bueno y vamos a hablar como decía Brenda al principio vamos a hablar del tema COVID que es un tema que a todos nos interesa y sobre todo los diferentes puntos que se vayan encontrando tanto positivos como negativos es importante conocerlos y vamos a arrancar con que China vuelve a encontrar restos de COVID en empaques provenientes de Argentina. Esto es bastante alarmante. Tengo unas carnes creo que se encontraron. Exactamente, China anunció, te cuento Brenda, que ha vuelto a encontrar por segunda vez restos del coronavirus en envasados pero en esta ocasión en productos importados desde Argentina en una inspección en los embalajes de carne de ternera congelada provenientes de Argentina dio positivo tras hacer las pruebas de ácido nucleico. Las autoridades locales indicaron que la carne todavía no había salido del mercado, al supermercado y que los transportistas y otros que estuvieron en contactos cercanos han sido, han sido, perdón, puesto en cuarentena a pesar de dar negativo en las pruebas del coronavirus pero por seguridad los pusieron en cuarentena. Gracias a Dios que Argentina, perdón, que China tenía este mecanismo de hacerles pruebas. Sí, pero ¿cuántos países tienen ese mecanismo? No todos los países, hay que hablar la verdad. Ni todos los productos tampoco, no tienen la logística para hacerle prueba a todos los productos. Y tú te imaginas que entonces los animales también tengan el COVID y imaginas, bueno, mejor no imaginar nada porque estamos en víspera de Navidad. Pero sí, obviamente es una realidad y seguimos con el tema COVID lamentablemente y parece ser que las encuestas en Nueva York, precisamente las escuelas en Nueva York, están ya en el cierre total, nuevamente. Nueva York es uno de los lugares donde tenemos más COVID y lamentablemente Nueva York es uno de los lugares que, o Estados Unidos, es uno de los países que yo creo que más mal se ha manejado el tema COVID, lamentablemente. No porque los expertos y científicos quieran, sino porque la cabeza no creyó al principio el tema COVID y eso pues se reflejó en todos los procedimientos, lamentablemente. Parece ser que en conferencia de prensa el alcalde Bill, Di Blasio, dijo lucharemos contra eso y trataremos de reabrir las escuelas tan pronto sea posible. Mientras tanto, hay que tomar decisiones. Gracias a Dios, República Dominicana, que todo el mundo criticó, que todo el mundo dijo que es alarmista, que todo el mundo dijo que se yo, tuvo la determinación a tiempo, no escuela hasta el próximo año y yo creo que fue la mejor decisión. Y se ha reflejado que en otros países que sí abrieron las escuelas, en estos momentos tienen que volver para atrás y cerrar las escuelas. Es lamentable. Es muy lamentable y sobre todo cuando cierran las escuelas, hay que buscar la manera de hacerlo, de crear la logística para que los niños reciban las clases. O sea, que aplauso, un punto para el gobierno dominicano. Así es, y la logística de hoy es que vamos a hacer una pausa porque me tengo que ir para allá, señores. ¿Tú sabes qué? En control de calidad. Ay, ay, ay. ¡Como en casa! ¡Como en casa!